Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vamos a ver hoy. Así es, salió el sol, gracias a Dios, salió el sol. Ese está bien, el sol, que tanta fantasía. Hay temor hoy, hay temor. ¿Tú crees que algún invitado me pueda tumbar a mí? Es difícil, pero el que viene hoy. ¡Ay, ay, ay! Una vez oía a un ex presidente decir que lo que tenía en el sobrecito era lo que mandaba. ¿Y ustedes están en eso? Por suerte no, no es de este lado, de modo que imagínense ustedes. Me siento muy feliz de llegar a todos los hogares. Y por supuesto todos se dan el lujo de ver el más bello. Al más caro, muy caro. El que lo dude, o la que lo dude, dígale envidioso o envidiosa. O mezquino, o mezquina, ¿verdad? Porque no reconocen, o ignorante también, porque no reconocen lo que es la belleza física. Lo que es la belleza. Hoy vamos a tener un programa súper especial. Con un invitado muy especial. Todavía no hay. Ahora que está calentando el brazo. ¿Por dónde anda mi gran amigo? Hoy vamos a tener a Dios Astacio como invitado especial. El alcalde de Santo Domingo Este. Vea por aquí. Alcalde de Santo Domingo Este. Yo traje corbata hoy. Aquí no se puede venir sin corbata. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. El flamante alcalde de Santo Domingo Este. Bueno, lo de flamante es para ti. Pero el alcalde está bien. Del progresista municipio de Santo Domingo Este. Sí. Porque en realidad eso lleva un desarrollo impresionante. La costa más hermosa del país la tiene Santo Domingo Este. ¿Tú sabías? Tampoco exagere. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos casi 10 kilómetros de costa azulita. Sin una contaminación. ¿Tú sabías eso? Pero no de playa. ¿Ves? Bueno, no tenemos playa, pero tenemos costa. Ah, bueno. La resistencia. Y pero... Corales. Corales. Y podemos hacer, vamos a hacer playa si Dios quiere. Muy bonito, muy bonito. Ay, que bien. De verdad que lleva un desarrollo muy bueno. Si Dios quiere... ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento bien porque trabajar era lo que yo quería. Yo quería ser alcalde para trabajar día y noche. Mi rutina empieza temprano en la mañana a las nueve y normalmente termina a las dos y media, tres de la madrugada. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y eso a mí me gusta. ¿Pero eso no es vida? Sí, eso es vida para el que le gusta. A mí me encanta. ¿Y la familia? ¿Cuándo se la tiene? Ajá, mi mujer anda conmigo. Ah, bueno. Se va conmigo. Maña fue. Y mis hijas ya están grandecitas y tomamos tiempo de calidad también, sobre todo los fines de semana. Ah, ok. Así es, pero mantener una ciudad limpia, ordenada, quiero que sepas y voy a darte una primicia. Santo Domingo Este fue, para la gloria de Dios, podría decirse quizás la ciudad más segura de la República Dominicana en proporción en el mes pasado. Sí, en términos de delincuencia y de criminalidad. En términos, por ejemplo, de homicidios, tuvimos solo tres homicidios en el mes pasado. Tenemos una tasa de 7.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muy baja, muy baja. La tasa de la República Dominicana anda entre 9 y pico, casi 10, y era, llegó a ser hasta de 27 por ahí en el 2011. Hoy está en un 9 y Santo Domingo Este está en un 7. Y podría decir, y el mes pasado fue el primer mes que solo tuvimos tres homicidios y dos de ellos fueron defendiéndose las personas. ¿Eso quiere decir, Dios, que la tasa de empleo es alta? Bueno, no tenemos... Porque una gran mayoría viene a la capital también. Sí, tenemos una, todavía, todavía, un gran porcentaje de las personas que viven en Santo Domingo Este trabajan en el distrito y van y vuelven a Santo Domingo. Pero nuestra expectativa, por ejemplo, es crear la mayor cantidad de empleo posible y eso se crea llevando la inversión privada. Ahora mismo tenemos dos proyectos que van a dar su primer picazo, si Dios lo permite, ahora en el mes de octubre. Y cada uno de esos proyectos tiene 6.000 y pico de empleos nuevos. No me digas. Para orientaleños, sí, estaremos ahí. Y está llegando mucha inversión porque en la medida que la ciudad se limpia, en la medida que la ciudad se percibe más segura, más iluminada y que le ayudamos a las personas en sus trámites. Porque estamos tratando de que la gente consiga sus trámites libres de todo tipo de obstáculos humanos y de todo tipo de situaciones que le impedían la transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!